¿Qué tal? Juan Carlos Tello desde Soundcheck 2018 en el stand de KRK. Bueno, tenemos estos monitores que son los monitores más novedosos de la familia de KRK y es la serie B. Tenemos cuatro presentaciones, B4, B6 y B8. Lo que cambian, bueno, es la respuesta de frecuencia en graves y, bueno, las unidades en pulgadas, ¿no? Tenemos cuatro pulgadas, seis pulgadas y ocho pulgadas. Los tenemos conectados a una mixer Allen & Heat y en la mixer tenemos cargadas sesiones de Cubase. Me gustaría comentarles que estos monitores, bueno, son lo que viene a sustituir a la familia BXT y tenemos en la parte de enfrente aluminio. El domo del Twitter ya es de Kevlar también, como las unidades de medios graves. Y vaya, no se pierdan la oportunidad de escuchar estos monitores. Y, bueno, también los invito a visitar la página de Representaciones de Audio, que es www.rda.com.mx Muchísimas gracias.